Bien, información de último minuto, a esta hora trasladamos nuestra señal a la marcha con la juventud. Allí está el presidente Nicolás Maduro Moros. Y con mucha alegría y entusiasmo, recibimos al presidente Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué suene! Ahora a mí me dio pa' tirar dinero, traigo el maletín. Y yo quiero que tú lo muevas primero, que suene. ¡Bling, bling, bling, bling! Yo sé que tú te mueves bien bacana, aparte el próximo fin de semana. Pa' yo llevarte pa' Dominicana y hacerte. ¡Bling, bling, bling, bling! Pa' bajarte a ti, no hay que darle al link. A esa manera yo le saco a Serrín. Yo sé que te encanta el flaquito. Mueve la cadera, mueve la cadera, pa' que todo el mundo se vea. ¡Desacate ese cuerpo! Muevelo, mueve la cadera, mueve la cadera, pa' que todo el mundo se vea. Desacate ese cuerpo. Muevelo, muevelo, muevelo. Lleva la mano pa' arriba, lleva la mano pa' arriba. ¡Tuy en Venezuela! Desacate ese cuerpo. Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Desácate ese cuerpo Muévelo, muévelo, muévelo 3, 2, 1, stop Muévelo rico, lento y slow Ya tú sabes, you know, que aquí llegó el chico Tú sabes cómo hay que darle Pa' atrás y luego pa' nante No soy muy elegante Tú no quieres que me guste a mi mambo Que soy un hombre que quiere ver de mí Me quedaron aquí para ti ¿Dónde está la energía, pa' Nicolás? Desácate ese cuerpo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Y desácate ese cuerpo Muévelo Muévelo que yo te voy a enseñar Cómo lo hacemos Y esto suena rico, esto suena funny Otra yo lo pido, yo tengo mi money Sé que te chan de ver cómo lo muevo Y esto suena como ruedo Cuando yo estoy sobricadero Y las manitas en parrilla Y las manitas en parrilla Lo pido, lo pido, lo pido, lo pido A parte próximos pincencer, hermano Pa' yo llevarte pa' Dominicana Y hacerte blimp, 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 blimp Vamos a la de mi no hay que darle a blimp Esa manera yo le saco a ser rin Yo sé que te encanta Una bulla para el suelo ¡Venezolano! ¡Venezolano, sube la mano! ¡Venezolano, sube la mano! ¡Ven, venezolano, sube la mano! ¡Ven, venezolano! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Que viva la juventud! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva la patria joven! ¡Que viva la juventud! 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 La juventud más joven, la generación joven y la generación genial en las calles gritando y luchando por su derecho al futuro, a la vida. La esperanza está en la calle. Qué alegría verlos ustedes bailando. Los vi casi desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde bailando. Había como un, no sé cómo lo llaman ustedes, un ventanal que lanzaba espuma. Ahí los vi alborotados, bochinchando, felices, porque la juventud no se puede dejar quitar el derecho a la felicidad, a la alegría, a la vida y a la esperanza. Han tenido el Congreso de la Organización Bolivariana Estudiantil y yo quería participar con ustedes. Por eso dije que vengan los delegados, que vengan las delegadas, que vengan, mira, 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 mira esa energía. Qué energía tan maravillosa. Yo los quiero, muchachos, yo los quiero, yo los quiero, muchachos, yo los quiero, yo los quiero también, yo los quiero, yo los quiero también, yo los quiero. Se los voy a decir en inglés. Muchachos. Muchachos. Para que aprendan de en Washington, para que entiendan que la juventud en Venezuela es patria. ¡Es revolucionaria! ¡Es antiimperialista! Por eso yo quise recibirlo. Hoy... ¡Vaile, ya! ¡Sanciona a tu mamá! 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 ¡Nah, Guara! ¡Hasta ahí no llego yo! Quiero agradecerle... ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! Ustedes saben que el amor de ustedes... ...es lo más hermoso que puede transcender en la vida de uno. Yo estuve en los mismos caminos de ustedes... ...cuando Chamito... ...me tocó en los liceos... ...echarle pierna en una época dura... ...de represión, persecución, asesinato. Teniendo 13, 14, 15 años... ...vi caer asesinado... ...vi torturado... ...a compañeros, amigos de uno, amigas... ...por allá en los años 70, finales, los 70, principios de los 80... ...pero jamás... ...nos vencieron... ...nunca dejamos que nos vencieran... ...nunca dejamos que nos mataran la esperanza... ...persistimos... ...luchamos... ...perseveramos... ...hasta que hicimos... ...la revolución bolivariana del siglo XXI... ...con nuestro amado comandante... ...Hugo Chávez Fría. Muy hermosa esta energía que ustedes traen... ...mira, ahí veníamos en las calles... ...yo me incorporé porque yo quería... ...yo los vi marchando... ...y teníamos esta asamblea lista... ...yo dije... ...yo quiero aunque sea abrazarlos un rato... ...y me incorporé ahí en la esquina... ...que da hacia la Cancillería... ...Santa Capilla... ...y caminamos... ...un rato... ...lo que pasa es que yo llegué a sabotearle las marchas a ustedes... ...porque me tienen que cuidar... ...entonces los equipos que me cuidan... ...empujan... ...y a mí no me gusta eso, que estén empujando... ...entonces yo rompo eso y me meto a saludar... ...y me meto a abrazarlos... ...y nos tomamos selfie por aquí, selfie por allá... ...nos abrazamos con energía... ...ahí estábamos brincando, mira... ...había muchachos de los liceos regados por toda la avenida... ...por el puente Yaguno... ...hasta esquina de Bolero... ...y de la esquina de Bolero hasta acá, hasta el Palacio de Miraflores... ...a mí me gusta mucho marchar... ...y las marchas que sean alegres... ...uno va bailando... ...uno se agacha... ...uno corre para adelante, corre para atrás... ...brinca... ...las marchas son una fiesta... ...de fulgor, de pasión y de patriotismo... ...por eso el pueblo bolivariano... ...marcha... ...por eso la esperanza está... ...en la calle... ...ahí va la esperanza... ...ustedes han tenido su tercer congreso... ...el primer congreso... ...lo hicimos el fundacional... ...en marzo... ...del 2005... ...con nuestro amado comandante Hugo Chávez... ...primer congreso... ...de fundación de la organización... ...bolivariana de estudiantes, OVE... ...ya los muchachos... ...que fundaron la OVE... ...son profesionales universitarios... ...el segundo congreso... ...me tocó a mí... ...ya como hijo de Chávez... ...presidente constitucional... ...participar con ustedes... ...en el segundo congreso... ...en el mes de julio 2015... ...hace nueve años... ...ahí estuvo Génesis... ...y tú Grecia... ...estuviste ahí... ...estas muchachas que... ...que ya van creciendo... ...Génesis... ...Grecia... ...y ahora estamos haciendo... ...por todo lo alto... ...con la metodología de ustedes... ...que es una metodología... ...democrática... ...participativa... ...protagónica... ...de democracia directa... ...democracia verdadera... ...de democracia ejemplar... ...porque estamos forjando... ...las nuevas generaciones... ...en los valores... ...de la participación... ...de la conciencia... ...de saber opinar... ...de saber fijar posiciones... ...de tomar decisiones... ...la democracia popular... ...la democracia socialista... ...ustedes se están formando... ...en la democracia... ...del siglo XXI... ...y luego de haber... ...gestado un proceso... ...de liceo en liceo... ...se ha reunido el tercer congreso... ...y toda la información... ...que ustedes me han mandado... ...me ha llegado... ...y sé... ...que este tercer congreso... ...ha sido un éxito total... ...éxito total muchachos... ...los felicito... ...las felicito... ...y tenemos algunos voceros aquí... ...vamos a darle la palabra... ...a una joven de 14 años... ...del municipio Atúrez... ...estado Amazonas... ...estudia segundo año de bachillerato... ...caína... 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 ...y es la vocera estadal... ...de la expresión de canto... ...eres cantante... ...se trata... ...de caína... ...bicleis Rivas... ...caína... ...bueno... ...primero que nada... ...buenos días... ...este... ...me siento muy feliz... ...de estar aquí presente... ...junto a todo... ...a toda la organización... ...a todos los estudiantes... ...de la OB... ...organización Bolivariana Estudiantil... ...quiero primeramente... ...darle gracias a Dios... ...por permitirme estar aquí... ...y darle gracias... ...al señor presidente... ...Nicolás Maduro... ...muchas gracias... ...para nosotros... ...esta es una increíble oportunidad... ...y pues estoy también feliz... ...por permitirme... ...demostrarle el talento... ...que hay en todos los estados... ...la cultura... ...que nos gusta... ...y... ...primero que nada... ...quisiera dedicarle... ...una canción... ...si puede... ...dos canciones... ...o cinco... ...claro... ...las que sea... ...vamos a ver a Caína... ...que nos trajo un regalo... ...dale Caína... ...bueno... ...la primera... ...habla sobre... ...Venezuela Libre... ...hermanos míos... ...no olvidemos... ...que hay un Dios... ...que ama a sus hijos... ...sin ninguna mezquinda... ...sin ver la raza... ...la piel o la religión... ...es todo amor... ...misericordia y bondad... ...todos unidos... ...vamos en oración... ...rogando un mundo libre... ...sin enfermedad... ...sinceramente... ...les pido de corazón... ...no hagan la guerra... ...y evitemos la maldad... ...escucha presidente... ...amor, paz y tolerancia... ...la justicia y amistad... ...son valores primordiales... ...de respeto y dignidad... ...el abrazo entre la gente... ...es un lazo de hermandad... ...donde el indio, blanco y negro... ...forman una sociedad... ...la cultura en cada pueblo... ...mantiene su identidad... ...por ejemplo mi país... ...es grito de libertad... ...es José Gregorio Hernández... ...con luces de santidad... ...enseñándonos la fe... ...el camino y la verdad... ...aquí dejo este mensaje... ...a toda la humanidad... ...con arpa, cuatro y maracas... ...al turismo y humildad... ...eso, un gran aplauso... ...bueno... ...amazonas... ...amazonas... ...la tierra del mañoco... ...bueno... ...la siguiente canción... ...fue escrita por un profesor amazonense... ...que... ...es la canción que representa... ...mi tierra... ...la tierra del mañoco... ...la yucuta... ...la manaca... ...la tierra de los indígenas... ...dice así... ...aquí me tienes mi gente... ...parientica amazonense... ...y de estampas habanera... ...cantándole a mi pueblito... ...este pasaje criollito... ...que se oye por donde quiera... ...jamás y nunca en la vida... ...negaré que soy nativa... ...de esta tierra mañoquera... ...es el orgullo más grande... ...que llevo en mi corazón... ...y creo que con él me muera... ...cuando vengo de Bolívar... ...o de la tierra pureña... ...siento una gran emoción... ...cuando voy entrando obrera... ...se me enchumban las pestañas... ...al pasar bambulucera... ...y se derraman mis lágrimas... ...allá en el puente parueña... ...el corazón en mi pecho... ...de alegría se me acelera... ...al ver la perimetral... ...el moñito y la tigrera... ...barrio Ajuro Marcelino... ...los quimis en su gallera... ...aramaré las delicias... ...y mi callejón... ...varela... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...y la voz muy afilada... ...los quilos... ...los quilos... ...los quilos... ...lo bendiga... ...yo, mi sueño... ...es el nacimiento... ...es el nacimiento... ...es el nacimiento... Bien viemos al presidente... ... Nicolás Maduro Moros... ...compartiendo con... ...esta joven estudiante... ...Caina Rivas... ...estudiante del... ...estado... ...amazonas... ...vocera estadual... ...de la expresión del canto... pues ha amenizado esta importante actividad con dos hermosas canciones. Allí la abraza y le agradece. El señor presidente Nicolás Maduro, nuestro padre, el que nos permitió venir aquí. Un aplauso para la OVE. OVE, 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 OVE. OVE, OVE. OVE, 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 OVE. OVE, OVE. Un saludo al Estado Amazonas. Y a toda Venezuela. Muchas gracias por permitirle mostrarles mi talento. Que Dios me los bendiga. Gracias, Caína. Un aplauso a Caína. Y ahora vámonos para el mar. Del Amazonas para la mar. Por la mar llegamos al Estado Nueva Esparta. Y de ahí traemos a Luis Ángel Acosta García. De Los Robles. Estudiante de cuarto año. 16 años. Luis Ángel, bienvenido. Correcto, presidente. Bueno, un orgullo estar acá en representación de todos los jóvenes deportistas. Que levanten la mano a esos jóvenes que hacen deportes dentro de nuestra organización. Son bastantes. Bastantes, pero todavía falta. Hay varios que no hacen, Luis Ángel. Sí, hay que seguir sumando jóvenes a los deportes. Hay que seguir sumando. Es correcto. Es importante que esta juventud se sume a hacer deporte. Deporte es vida. También, como existen los estudiantes que hacen deportes, tenemos a los jóvenes emprendedores. ¿Dónde están los emprendedores? Levanten las manos. Aquel muchacho que vende galletas, que vende chupetas. O aquel que corta cabello, que es mi caso. Desde hace un año vengo ejerciendo esta labor de barbero. ¿Quién es tu emprendimiento? Sí, es correcto, presidente. Excelente. Estudio, trabajo, trabajo, estudio. Para forjar el carácter hacia el futuro. Es correcto, presidente. Una juventud que está comprometida a hacer deporte, a emprender y sobre todo a estudiar. Porque esto es una juventud que va y ve hacia el futuro. También sentimos orgullo desde la Organización Bolivariana Estudiantil de tener al mejor promedio o uno de los mejores promedios a nivel nacional, que es mi caso. También... ¿Qué promedio lleva, Luis Ángel? Veinte en línea, presidente, y lo seguimos manteniendo. Veinte en línea. Aguara. Vamos a un aplauso a Luis Ángel, ¿vale? Veinte en línea. Un ejemplo a seguir para todos, ¿verdad? Estudiar un poquito más. ¿Qué le recomendarías tú a los muchachos para llegar a veinte en línea? Que todos los que están aquí fueran veinte en línea. Bueno, presidente, yo les recomendaría que, ante todo, pongan primero sus estudios. Ante el bochinche o las cosas que nos pueden existir, para nosotros recrearnos, pongamos siempre primero los estudios. Después de realizar nuestras tareas, podemos recrearnos. Es importante siempre mantener los estudios. ¿Y eso lo aprendiste tú de dónde? Bueno, mi mamá siempre me inculcó eso, ser estudioso, ya que ella se graduó de Bata Blanca. Y ella me dice, tú, tu única responsabilidad que tienes es estudiar. Y tú respetas eso, claro. Y lo has aprendido. Correcto. Qué buena cosa. Qué bonito. La familia, ¿ves? El núcleo familiar es lo más bello. Lo más grande que uno tiene, lo más grande que uno puede tener, es la familia. La madre, el padre, el abuelo, la abuela, el tío, la tía. Los hermanos, las hermanas. El primo, la prima. Y sentir el núcleo familiar unido, cerca, con valores. La familia es la primera escuela, es el primer núcleo. Para uno después salir al mundo, a la comunidad y al mundo entero si hay que salir. Te felicito, Luis Ángel. Muchísimas gracias, presidente. Que Dios te bendiga. Y pronto voy a Margarita. Me espera por allá. Allá lo esperamos. Pronto. Bueno, mira, vamos a hacer un balance. Siente. Se ve. Se siente. Nueve partes está presente. Se ve. Se siente. Nueve partes está presente. Una bulla oriente. Una bulla. Ove, 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 ove. Ove, ove, ove. Bueno, fíjense ustedes. Se ha dado exitosamente el Congreso. Construyendo desde el aula, desde el liceo, desde la parroquia y revitalizando, como tenemos que hacer, revitalizar la organización bolivariana de estudiantes. Como cantera de líderes y lideresas para el país del presente, pero sobre todo para el país del futuro. Es una cantera. Primera, nosotros nos forjamos en los liceos, estudiando. ¿A qué nos dedicábamos nosotros? A diversas tareas. Estudiar, primero. Segundo, la actividad deportiva, intensa actividad deportiva, en mi época. Por ahí siempre muestro una foto jugando básquet en los interliceístas de la zona sur. Básquet, béisbol, futbolito, voleibol. Era lo que se jugaba en la época. No sé ahora. Ahora hay un deporte que llaman pádel. Voy a aprender a jugar pádel. No he aprendido a jugar pádel todavía. Nos dedicamos intensamente al deporte. Porque el deporte, además, te fortalece físicamente, desarrolla los músculos. Uno está creciendo. En la edad de ustedes uno desarrolla el músculo, la capacidad ósea de los huesos. Y todo el deporte que uno hace a su edad, se los digo por experiencia propia. Yo, que soy un chamo... ¿Qué edad tengo, Yónico? Soy un chamo de 61 años apenas. Un chamito. Pero ustedes ven lo enérgico que estoy en la calle, trotando, bailando, corriendo. Y yo agradezco la salud que yo tengo, la energía que tengo. Se la agradezco a mi juventud. Porque yo en mi juventud me dediqué a hacer deporte, a trotar, béisbol, básquet, voleibol, fútbol, futbolito. Yo, intensamente, llegué a estar, Luis Ángel Caína, yo llegué a estar en una selección nacional del béisbol. En el año 1980 participé en varios nacionales de béisbol representando a Caracas. Allá en Cumaná fui, en Ciudad Bolívar. También nos dedicábamos, Michelle, a la cultura. Nosotros mismos, como revolucionarios, organizábamos algo que se llamaba la estudiantina. La estudiantina era un grupo de jóvenes bajo la dirección de un profesor que tocaban cuatro, mandolina, guitarra, etc. Y montaban composiciones de música venezolana y también voces, coro. Se llamaba la estudiantina. Grupos de baile, grupos de baile, nacionalistas. Salsa, rock, en la época. Yo era rockero y luego me volví salsero de la salsa brava, de la salsa buena. Se las recomiendo, muchachos. Y deporte, cultura, formación histórica, política, ideológica. Y esa formación, así como yo agradezco, físicamente hablando, mi salud de hoy, al deporte que practiqué, agradezco también la visión revolucionaria, la fortaleza mental que tengo como líder y presidente a los años de Forja cuando era jovencito. Lo que se aprende bien nunca se olvida y sirve para toda la vida. Mira que todo lo que converso me sale en verso. Lo que se aprende bien nunca se olvida y sirve para toda la vida. Grábenselo, muchachos. Por eso, Michelle, quiero saber resultados del Congreso. Saludos, presidente. Adelante. En nombre de todos los estudiantes de educación media de todo el territorio nacional que nos hemos concentrado aquí en este tercer Congreso Nacional de la gloriosa Organización Bolivariana Estudiantil. Más de 700 delegados de nuestro territorio nacional, de las escuelas técnicas, de los liceos, de nuestra hermosa Armada Patria, Venezuela. Chamos y chamas de los liceos y las escuelas técnicas, presidente, que se organizaron dentro de sus aulas, dentro de las asambleas, en una gran consulta que nosotros le realizamos al chamo. Cómo quiere organizarse, cómo quiere que lo atendamos y cómo quiere ser el chamo realmente. Presidente, presidente, hemos tenido un gran resultado con esta gran consulta de los estudiantes porque usted nos ha dado la tarea de reorganizarnos, de irnos a los nuevos y captar a nuevos liderazgos de todo el territorio nacional. Y es allí donde nosotros tenemos 24 nuevas expresiones en nuestros liceos y en nuestras escuelas técnicas de la Organización Bolivariana Estudiantil. Presidente, usted cuando me juramentó como presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, usted me dio seis tareas, precisas, cortas y concisas. Y una de ellas era incentivar la cultura y profundizar el deporte en nuestros liceos y en nuestras escuelas técnicas. Y es allí donde nuestra reorganización tenemos a los muchachos que cantan como jaína, que les gusta el folclor, que les gusta el joropo, que les gusta el arpo, el arpa, el cuatro, la maraca. Muchachos y muchachas que los veíamos en el Congreso emocionados bailando el hermoso tambor venezolano. Los muchachos del Estado Miranda que se destacaban con su tambor. Los muchachos que nos mueve la cultura venezolana. Nosotros hemos organizado también a las bandas show, a las orquestas sinfónicas, hemos organizado a nuestros deportistas, también a nuestros compañeros otakus, amantes a la cultura japonesa. Y ellos allí, en ese Congreso Nacional, han llevado sus propuestas de qué es lo que les gusta, cómo quieren organizarse. También, presidente, tenemos a nuestros muchachos reorganizados en los conucos escolares Carlos Lanz. Los conuqueros y conuqueras de nuestros liceos y de nuestras escuelas técnicas. Presidente, 24 expresiones donde los muchachos se sienten identificados en lo que les gusta. Las chicas y los chicos que les gusta la diversidad, que les gusta la integración. Los muchachos que les gustan los animales, también están involucrados allí. Los muchachos de la federación, también están involucrados allí. Las mujeres e igualdad de género, también están involucradas en nuestra reorganización. Es una nueva reorganización para ir a captar al joven, a la joven. Son 24 chamos y chamas por liceo. Y ellos tienen la gran tarea de captar y buscar al muchacho que le gusta la música, que le gusta el deporte, al muchacho que le gusta danzar, al muchacho que le gusta sembrar, al muchacho que le gusta la banda show, la orquesta sinfónica. Toda una cantidad de expresiones que tenemos allí. Nuestros religiosos también se han organizado, nuestros estudiantes indígenas también se han organizado. Y han tenido una gran expresión y es muy bonito, Presidente. Yo realmente me siento muy orgullosa como esta muchachada de la patria se levanta día a día. Como esta quinta generación, la generación genial, como usted nos lo dice, se prepara para el futuro. Se forma para el futuro. Porque es esta la generación, la generación que recibe el tricentenario, el natalicio, el generalísimo Francisco de Miranda. Y yo ya lo he dicho varias veces, Presidente, que esta es la generación que llevará las banderas de lucha de nuestra revolución, de nuestra patria. Y para allá vamos y para eso nos preparamos. Porque esta generación, la generación de la organización bolivariana estudiantil que fundó nuestro comandante Chávez y que hoy usted lidera, se siente realmente orgulloso. Ha sido esta organización que ha visto crecer a muchos líderes estudiantiles y a muchos líderes de nuestros territorios que se sienten realmente orgullosos de decir que vienen de la gloriosa organización bolivariana estudiantil. Tenemos grandes generaciones en estos 19 años de historia de la gloriosa organización bolivariana estudiantil. Porque ha sido aquí en Venezuela, porque fue el comandante Chávez el que inició dándole el protagonismo a los estudiantes de Venezuela. Y es usted ahorita nuestro padre de la patria, nuestro líder, nuestro timonel de victoria que lidera esta juventud, que lidera a los estudiantes y que los guía. Nos acompaña y nos sigue dando la participación activa, protagónica y es allí donde nosotros nos expresamos en nuestros liceos y en nuestras escuelas técnicas. Luego de las grandes asambleas y la gran consulta en todo el territorio nacional, nos hemos venido acá los delegados y delegadas al tercer congreso nacional de la organización bolivariana estudiantil. Después de nueve años sin encontrarnos, nos hemos encontrado aquí para lo nuevo, para lo grande y para lo hermoso. Compañeros y compañeras desde el estado de Trujillo, que han compartido experiencias con nuestros hermanos de Carabobo, con nuestros hermanos del Zulia, todas unas grandes presiones de estudiantes que se sienten identificados con esta organización. La organización que ha visto crecer a grandes líderes estudiantiles. Y con orgullo, presidente, puedo decir que la organización bolivariana estudiantil es la mejor escuela para líderes estudiantiles de nuestra patria, Venezuela. En estas asambleas de debate, de construcción, de formación, porque tuvimos dos días de debate, de formación, de construcción, nosotros nos hemos organizado y hemos escuchado las propuestas de cada una de las 24 expresiones que tenemos en nuestros liceos y en nuestras escuelas técnicas. Y es aquí, presidente, donde estos 700 estudiantes son la cara de más de 100 mil voceros y voceras que se reorganizaron desde sus territorios, desde sus escuelas técnicas, desde su liceo. Y con profundo orgullo nosotros les traemos acá las propuestas que ellos han debatido, porque son la voz de los estudiantes. Y hoy yo soy la vocera principal para traerle a usted estas propuestas, que yo sé que usted siempre atiende a la juventud, que usted nos escucha, que usted nos apoya y sobre todo usted es el que nos guía. Presidente, nosotros en la consulta que le realizamos a los muchachos para saber qué quieren ellos, qué atenciones quieren ellos que le brindemos, la propuesta que ellos más querían era la creación de zonas juventudes estudiantil, que les sirva para el esparcimiento, para la construcción, para el deporte, para la recreación y sobre todo para compartir entre amigos, entre compañeros de aulas y clases. Y por eso, presidente, nosotros le traemos a usted la propuesta de creación de 100 zonas juventudes estudiantiles en todo el territorio nacional, en todos los liceos y en las escuelas técnicas. Que esto siga, sirva para el desarrollo, para el conocimiento, para el entretenimiento de estos muchachos y estas muchachas que les gusta el deporte, que les gusta recrearse, pero sobre todo esta muchachada que cree en la patria. Correcto, un aplauso a Michelle. Presidente. Michelle Delgado, ya recibí las propuestas, Michelle. Michelle, fíjense, las muchachadas de Trujillo, Amazonas, Nueva Esparta, Trujillo, Yaracuy, Lara, Miranda, Caracas, La Guaira. Miren, aquí me han llegado las propuestas y vamos a trabajarlas. Cogede, Aragua, El Zulia, Carabobo, Venezuela, 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 Venezuela. Y fíjense que hay que ir integrando, Michelle, Luis Ángel, Caína, Grecia, Génesis. Hay que ir integrando dos instancias y hacer una integración perfecta. Primero, la Organización Bolivariana de Estudiantes, repotenciada en su tercer congreso, con toda su estructura organizativa, sus niveles de convocatoria, movilización. E integrarla con la nueva gran misión Venezuela Joven, que es una gran misión para ustedes, para toda la juventud. Integrar los programas, las iniciativas, para poder avanzar. Fíjate, aquí yo tengo el documento que me entregó Michelle, que ustedes conversaron, que ustedes trabajaron y aprobaron en el tercer congreso. Aquí lo tengo, estudiado, lo estudié bien y me lo llevo porque lo voy a seguir estudiando para poder generar acciones, iniciativas con lo que ustedes están solicitando. Y darle respuesta en tiempo real a todo lo que ustedes aspiran de su tercer congreso, la Organización Bolivariana Estudiantil. Aquí hay 24, Michelle, áreas de trabajo, de interés que ustedes listaron. Las leo para que todos los que nos ven por redes y medios en el país, en todos los liceos, colegios y toda la juventud sepa. Los 24 temas que ustedes listaron como prioridad y los vamos a trabajar todos, uno por uno, paso a paso, de manera progresiva, vamos a dar respuesta y a tomar iniciativa en cada uno. El primero, deporte y recreación, el segundo, gamers, el tercero, salud, el cuarto, fortalecimiento de la FEBEM, el quinto, danza, el sexto, emprendimiento. El séptimo, lectura y escritura. Hay una escuela de poesía con el nombre de Juan Calzadilla de gran calidad. He visto a los muchachos componiendo esa poesía, ahora hay que la poesía ponerle música y que corra como canciones. Octavo, turismo y patrimonio. Noveno, prevención integral al estudiante. ¿Qué es eso, Michelle? Cuéntame. Presidente, esta de prevención integral al estudiante es para apoyarlos e integrarnos a los estudiantes que nos organizamos también enlazados con salud a los muchachos, darle charlas con el frente preventivo, no a las drogas, no a los cigarrillos, cómo utilizar, también tener prevención para el tema de las relaciones sexuales, cuidar todo al estudiante y prevenir el embarazo precoz en los estudiantes. ¿Cómo los estudiantes nos organizamos y enlazamos con las instituciones gubernamentales para llevarles charlas a los liceos? Michelle, conversadito. Los únicos, Michelle, Luis Ángel, Caína, Génesis, Grecia, muchachas, muchachos, que pueden hacer una verdadera educación preventiva, son ustedes, dentro de los liceos. Para que no corra la droga, para que no corra lo que corre, pues. Todas las generaciones se han enfrentado a ese problema, mi generación se enfrentó a ese problema. Y vi compañeros enloquecer, perder la familia y luego morir. Las drogas que están fabricando ahora el imperio norteamericano son peores. Ustedes han visto, ¿verdad? Son químicas y enloquecen, vuelven zombi al joven. El joven pierde todo. Pierde la familia, la novia, el novio, las amistades. No lo quiere nadie. Así que, me gusta mucho este punto y quiero apoyarlo. Ayúdenme a ayudarlos. Compañera Yelice Santaella, Mervi Maldonado, que están por allá en una esquina. Ayúdenme para ayudar a la juventud en la prevención integral, frente a las amenazas que ellos enfrentan. Número 10, Cine Club y Creación de Contenido. Excelente. Número 11, Semillero Científico. Número 12, Conucos Escolares. Número 13, Ecología. Número 14, Canto. Número 14, Canto. Número 15, Mujeres e Igualdad de Género. Número 16, Teatro. Me anoto ahí, en el teatro. César Regifo. Me anoto en el teatro. Número 17, Artes Plástica. Número 18, Orquesta Sifónica y Banda Choum. Número 19, Hip Hop y Rap. Número 20, Religioso. Excelente. Número 21, Historia, Juventud Patriótica. Bolivarianismo. Número 22, Animalista. Me anoto. Pa' cuidar al gatico, cuida al perrito, cuida al conejo, cuida al gallito. Número 23, Otacus. 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 ¿Qué es Otacu, Michelle? Presidente, Otacus son los muchachos que le encanta la cultura japonesa. Son esos muchachos y esas muchachas que le encanta el anime, le gusta Dragon Ball, le gustan las mangas. Eso se ha proliferado mucho, ¿verdad, Michelle? Sí, Presidente, y en los liceos y en las escuelas técnicas tenemos una gran comunidad de muchachos y muchachas que le gusta, o sea, toda la cultura japonesa. Y a veces nosotros mismos los estudiantes los hacemos a un lado. Pero a esos muchachos también les gusta echar la voz. Hay que integrarlo, yo quiero verlo. Y tenemos que integrarlo. Y por eso los hemos integrado en esta nueva reorganización. Muy bien. Y número 24, pueblos indígenas. 24 puntos de interés. Yo quisiera, Grecia, que tú me dieras, Grecia es la Secretaria General de la Juventud Socialista Unida de Venezuela. La JSUV. Y la OV es nacimiento. Retoño de la JPSUV. Así que, Grecia, viendo este tercer congreso, ¿cuáles son las tareas y misiones más importantes a cumplir en los meses y años que están por venir para fortalecer y elevar aún más la capacidad de la Organización Bolivariana de Estudiantes? Diputada Grecia Culmenares, por favor. ¡Ah, la JSUV! Gracias, Presidente. Buenas tardes para todos y para todas. Estamos todavía con la energía flor de piel después de esta gran caminata contra el bloqueo, contra cualquier forma de dominación que quieren imponer a nuestro país, en este caso, desde el imperialismo. Pero también a favor del porvenir, en defensa del futuro. Y bueno, estábamos todos y todas en esta caminata, marchando, veníamos conversando con cada uno de los muchachos, pero también seguimos a detalle y acompañamos el congreso hermosísimo de nuestra Organización Bolivariana Estudiantil. Y se nos eriza la piel y tenemos arrugadito el corazón a algunas personas que ya estamos en la universidad haciendo posgrado, porque venimos de la OVE, venimos de esta organización a la que nos invitaron desde muy jovencitos, a los 12, 13, 14 años. Y desde cada una de las regiones de nuestro país, así como Génesis, así como los diversos muchachos que hoy son también diputados a la Asamblea Nacional, algunos miembros de nuestra Dirección Nacional de la Juventud del Partido, fuimos encaminados desde la Organización Bolivariana Estudiantil. Nos formaron para amar al libertador Simón Bolivar, para entender que el bolivarianismo abre la puerta hacia el futuro de una humanidad realmente integrada. Y es por eso que vimos todo el congreso de cerca, fue iniciativa de los muchachos y de las muchachas reorganizarse en 24 expresiones, eso es algo totalmente innovador, es algo que convoca a todos y a todas de acuerdo a sus gustos, a sus realidades, a sus intenciones. Y la proyección que tenemos de este congreso es que ahora cada joven, y es parte de esos retos que debemos acompañar nosotros como generación joven, es que dentro de los liceos se conformen esas brigadas, esas redes, esos espacios para seguir sumando jóvenes al teatro, para seguir sumando jóvenes a la literatura, para seguir sumando jóvenes al deporte, para seguir sumando jóvenes a la ecología. Temas tan cruciales, 24 expresiones tan cruciales que nos hablan y nos llaman de inmediato a imaginarnos el futuro. Porque de la organización Bolivariana Estudiantil van a ser el mejor científico, la mejor científica de aquí al 2030, al 2050. De la organización Bolivariana Estudiantil seguramente va a salir la mejor actriz, el mejor actor de teatro que tenga nuestra nación. Pero asimismo el movimiento indígena organizado, asimismo todas las expresiones que acaba de mencionar Michelle. El reto es que nos sigamos multiplicando, que nos sigamos, que sigamos creciendo en cada territorio y en este caso en cada liceo de nuestro país, convocándonos todos y todas desde lo que nos gusta, desde lo que nos interesa. Pero es que además ese gusto individual, ese interés, esa motivación propia que tiene cada uno, está totalmente ligada al proyecto de vida nacional, al proyecto de nación. Que nuestro país sea un país potencia con la organización con Uquera, con la agricultura, que nuestro país sea un país potencia en lo tecnológico, un país potencia en el deporte, en la recreación. Y con el esfuerzo que todos y todas ponemos en nuestro liceo, vamos abonando hacia ese futuro. A mí me hace sentir en lo personal muy orgulloso, muy orgullosa, presidente, porque todos los que estamos aquí sentados somos hijos y somos hijas de la clase obrera. Somos hijos, somos hijas de una mamá, de un papá que se levanta bien tempranito a hacernos el desayuno en algunos casos, para irnos al liceo, para agarrar la buceta, la camionetica, como le digan en sus estados. La chirrinchera, por allá decían en el Zulia. Nos levantamos muy tempranito, muy tempranito para ir a estudiar. Y nuestros papás desde tempranito se van a trabajar. Y esa es la esencia de la organización bolivariana estudiantil, que no puede perderla jamás. Somos hijos, hijas de la clase obrera, somos gente humilde, gente que sabe que con lo que hace todos los días en su liceo, en su universidad, los más grandes, lo que hace en su punto y círculo, en su territorio, abona al desarrollo de nuestra nación. Y ese debe ser el gran sueño, o es el gran sueño al que usted nos ha convocado. Estamos muy emocionados, estamos a 70 días de una fecha muy importante, que nos marca a nosotros un precedente. Así como hace 200 años, vamos este año a conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, donde el gran Antonio José de Sucre, líder joven, hijo de nuestro libertador Simón Bolívar, en su actuación, estuvo al frente de una batalla que liberó todo un continente. Ahora nosotros y nosotras nos preparamos para irnos a cada uno de los liceos a seguir abonando a la liberación definitiva, no solamente de nuestro país, siendo independientes, soberanos, con mucha autodeterminación, sino también para seguir abonando al mundo, ese mundo de desarrollo, ese mundo donde el socialismo bolivariano sea la bandera que nos unifique como humanidad. Por eso estamos muy orgullosos, muy emocionados, y eso es parte de ese reto que hoy tenemos, de esa ruta que nos marcamos, que nos trazamos en las próximas semanas, para ir a cada uno de nuestros liceos, a cada uno de nuestros territorios, a seguir haciendo que esas expresiones cada vez más crezcan, y que sigamos uniendo a muchísimos más jóvenes a entender que esas iniciativas forman parte del proyecto de vida de la Nación, forman parte de nuestro proyecto al 2030, forma parte de las siete transformaciones que hoy vive nuestro país, y forma parte de esa nueva etapa de transición al socialismo. Para nuevas etapas, nuevas formas de organización, y que viva la organización bolivariana estudiantil. Que viva, y todo el equipo de las direcciones nacionales, de las direcciones regionales, municipales, de la juventud socialista unida de Venezuela, tiene que dedicarse. En la semana, usted organiza su tiempo, Grecia, y le dedican por lo menos dos días a la semana a visitar los liceos, a hablar con los muchachos, las muchachas, a escuchar lo que plantean, a resolver las necesidades. Liceo, que haya que mandarle las bricomiles, no puede tardar en ser reparado, arreglado, porque tenemos que llegar al 100% de recuperación de toda la estructura educativa del país. Dedicarle tiempo, porque uno escuchando es que aprende. Uno escuchando es que aprende, Michelle, Luis Ángel, Caína, Génesis, Grecia. Hay que aprender a escuchar y a entender, para uno poder establecer lo que se llama un diálogo. Tú dices, yo digo. Uno puede aprender hasta de la gente más mala. Hasta de la gente más mala uno puede aprender. Mi mamá, que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria, siempre me decía, mi hijo, ella me veía que yo era muy impulsivo, muy buena gente, inocente. Todavía lo soy. Lo pasa que ahora estoy en pilas. Me decían, mi hijo, cuídese porque la maldad existe. Hay gente mala en el mundo. Y yo al pasar del tiempo, siempre que consigo a alguien malo, perverso, traidor, corrupto, bandido, digo, mi mamá tenía razón. Pero ahora estoy preparado para que nada me afecte, para luchar sin cuartel. Y uno tiene que prepararse. Hasta de la gente más mala uno aprende. Más chévere es aprender de la gente buena vibra. Porque hay gente buena vibra. Que se te acerque y te llena de energía, de optimismo, de ganas de vivir. Hay gente que tiene energía negativa. Y entonces te llama por teléfono y tú dices, no, yo no voy a contestar a este. No, no, no. Este es lo que me va a llegar a hablar de negatividad. Uno debe aprender de la gente negativa y de la gente positiva. Y debe aprender y fijar valores. Porque Venezuela se está jugando este año su futuro del siglo XXI, muchachos. Y sé que ustedes tienen conciencia de lo que se está jugando Venezuela este año. Sé que ustedes tienen conciencia que el año 2024 se decide el futuro de ustedes. Se decide el destino del siglo XXI. Y los venezolanos y venezolanas tenemos que decidir. Si queremos un presidente débil, manipulable, pataruco, progringo. Que quiere entregar nuestra patria como mi ley entrega Argentina. ¿O ustedes quieren un presidente patriota, con liderazgo firme, duro, decidido, plantado frente a las circunstancias y dificultades? ¡Estamos ricos! Hay que decidir. ¡Estamos ricos! Y Venezuela sé que va a decidir correctamente. ¡Estamos ricos! 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 Quiero pasar, Génesis. Yo leí todas las propuestas de ustedes. ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! Me hicieron llegar 19 propuestas. Las evalué y tengo respuesta ya. Para nueve de ellas. Para las próximas seguiremos nosotros formulando respuestas de manera progresiva. Pero quiero anunciar las primeras nueve respuestas a las propuestas de ustedes. Porque nosotros sí respondemos a la juventud. Nosotros sí escuchamos a la juventud. Nosotros sí estamos conectados a la esperanza, al corazón, a la creatividad y al amor de la juventud por Venezuela. Primero, me proponen que construyamos y activemos en esta etapa, con la gran misión Venezuela Joven, 100 zonas juventud estudiantiles. Como espacios de creación, recreación, formación, cultura y encuentro en los liceos, aprobado. Arrancan las primeras 100 zonas juventud estudiantiles. Y tiene que ser, Génesis, 100 zonas, modelos, ejemplares. Tú me dices, Génesis. Segundo, aquí están planteando... ...para la innovación y la eficiencia energética, ¿verdad? Esta propuesta explícamela tú, Génesis, por favor. Saludos, presidente, y saludar a todos los muchachos de la OVE que se encuentran aquí el día de hoy. Ahí tenemos una propuesta llamada el Jacatón Venezuela. ¿El qué, por favor? El Jacatón Venezuela. ¿Jacatón? Es un diseño de propuestas que trata justamente de que cada liceo y de los jóvenes también en las universidades postulen proyectos innovadores que le den soluciones a problemas en materia energética y soluciones para también nuestros liceos y para el país entero. Estos proyectos pasarían a un concurso, ahí pondríamos a prueba toda la inteligencia y la creatividad de la juventud venezolana y nosotros, lógicamente, después de pasar por la evaluación de cada uno de esos proyectos, aprobar los mejores y financiar a los jóvenes para que los... ¿Se propone las Olimpíadas de Robóticas Jacatón? Jacatón. Correcto. ¿Para el 28 de junio? Así es. ¿No es muy allá? ¿O todavía tienen clases en esa época? 28 de junio. ¿Junio? Un pequeño detalle. Sí, no, pero también con las universidades. O sea, podemos agrupar que los proyectos se presenten aún en esa fecha. Bueno, está bien. Aprobado. Las Olimpíadas de Robótica Acatón. En todo el territorio nacional. En tercer lugar, me proponen avanzar en la adecuación. Atención, ministra, compañera. La adecuación de los centros bolivarianos de informática y telemática para que además se conviertan en laboratorios de informática, telemática, videojuegos e inteligencia artificial. Y que sean espacios para la ampliación de saberes. Profundizar la innovación tecnológica y el relacionamiento con las nuevas tecnologías. Aprobado. La adecuación, actualización de los centros bolivarianos de informática y telemática. ¿Qué dices tú, Génesis? Claro, presidente. Dime algo. Y justamente va en consonancia con el aprendizaje colectivo de la robótica, de la ciencia y la tecnología, del aporte que los jóvenes tenemos que dar en ese sentido. Y estos centros serían justamente fortalecerlos para el desarrollo de la creatividad de los jóvenes. ¿Y ya tiene el diseño? Sí. Bueno, avancemos. En cuarto lugar, en el vértice vamos a divertirnos. Hay tres propuestas. Una, preparar la ejecución del supermostacho bachiller en los 23 estados del país, más en la capital. Para todos los jóvenes liceístas. Aprobado. Igualmente, en el vértice de vamos a divertirnos, proponen organizar el torneo nacional de videojuegos Arena Gamer como un evento nacional para estimular el talento de los jóvenes en deportes virtuales. Aprobado. 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 para un festival juvenil estudiantil de muralismo y de fotografía con muestras y expresiones artísticas y comunicacionales de los jóvenes en el liceo, en las universidades y en las comunidades ha aprobado el festival de muralismo y de fotografía juvenil estudiantil. Y en noveno lugar, hemos venido preparándonos en el vértice económico. Vamos a trabajar para apoyar a la juventud emprendedora del país. Es lo más bonito que podemos hacer, democratizar los créditos para que la juventud emprendedora multiplique sus capacidades de trabajo en la creación de servicios, producción de alimento, manufactura, agricultura, ganadería, pesca, comercio. Y como lo anuncié hace algunos días, en este mismo momento que lo voy a anunciar el Banco de Venezuela debe proceder a liberar los recursos para entregar hoy con la gran misión Venezuela joven, 40.800 nuevos financiamientos de crédito a la juventud emprendedora del país. 40.800 nuevos financiamientos y crédito a la juventud emprendedora del país. ¡Así! 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 ¡ mucho, con poco, pero haciendo muchísimo, y que este dinero vaya a multiplicarse en actividad económica, porque sabemos que los emprendedores y emprendedoras del país, sobre todo la juventud, son echados para adelante, son buena paga, cualquier dinero que se pone en sus manos, se multiplica en trabajo, en ganancias. Génesis. Bueno, presidente, los emprendedores y las emprendedoras jóvenes forman parte de esa nueva economía que estamos transformando, de esa juventud que decidió soñar en nuestro país. Hay una frase hermosísima, presidente, de un historiador venezolano llamado Enrique Bernardo Núñez, que dice, en Venezuela se puede hacer de todo, y todo está por hacer, y eso la ha entendido profundamente la juventud venezolana, la oportunidad que significa para nosotros poder crear desde cero muchas cosas, muchas empresas, muchos emprendimientos que aportan al crecimiento económico de nuestro país. Es decir, la juventud se pone a la vanguardia del crecimiento económico. Y una reflexión que yo quería compartirle, presidente, es que nosotros no podemos seguir viendo esto como algo ordinario. El que usted esté aquí sentado el día de hoy con nosotros y nosotras, con muchachos y muchachas de 15, 16 años, 20, 25 años, que usted nos pregunte a nosotros cómo hacer la política pública, cómo ejecutarla, qué hacer y escucharlo, es algo profundamente extraordinario. Por ejemplo, nosotros revisando un poco la historia de la OVE, hace nueve años, cuando nosotros estábamos aquí con usted, comenzó el bloqueo económico. En el año 2015, justamente, los voceros de la OVE andábamos por los salones pidiendo firmas en contra del decreto de Barack Obama. Y mire cuánto hemos crecido, que hoy tenemos estos espacios de transformación, pero un presidente neoliberal, un presidente fascista, un presidente de la oligarquía, que hubiese hecho si hubiesen bajado los ingresos un 99%, hubiese privatizado la educación. Pero en Venezuela los estudiantes seguimos teniendo educación gratuita, de calidad, gracias a que hay un presidente que cree en su juventud, a un presidente obrero. Y nosotros tenemos que agradecerlo y no verlo como algo ordinario. No, es que la educación es gratuita y eso es ordinario. Es que el presidente entrega 40 mil créditos y eso es ordinario. No, no es ordinario. Es profundamente extraordinario porque, como usted lo dice, usted está entregándonos mucho a pesar de no tener tanto. Y eso es algo que nosotros valoramos y por eso apostamos a usted y creemos en usted como el candidato de los estudiantes y el candidato de la juventud venezolana de nuestros intereses y de nuestros valores. Por eso, 40 mil créditos, 40 mil jóvenes que en pequeños lugares de nuestro país van a transformar economías locales. Y esas economías locales generan un ecosistema nacional de crecimiento. Ese es un presidente de la esperanza. Ese es un presidente con un proyecto político de nación. Es un presidente que sabe que después del 28 la esperanza seguirá en la calle y seguiremos construyendo un país próspero para la juventud, para el bienestar de cada uno de nosotros y porque usted nos lo pregunta. Nosotros, y con esto quiero cerrar la reflexión, somos de verdad. No somos un afiche. Somos de carne y hueso y estamos con Nicolás. Porque somos de verdad. Aquí yo tengo algo que seguramente ustedes van a estudiar. El plan hasta el 2030 tienen que conocerlo, manejarlo. Aquí está. Pregúntenle a los nueve patarucos que se lanzaron de la oposición. Uno más patarucos que otro. Uno más manipulable que otro. Uno más débil que otro. Uno más arrastrado a los gringos que otro. Pregúntenle si ellos tienen un plan de gobierno, un programa de gobierno. Si ellos tienen experiencia, liderazgo y saben qué hacer con el pueblo de Venezuela. Saben qué hacer con nuestro país. Pregúntenle ustedes eso. Si ellos tienen un plan como tiene nuestro pueblo. El plan de la 7t.net rumbo al 2030. Este es el plan de ustedes, muchachos. Muchachos. Juventud. Nosotros sí tenemos un plan, un proyecto, un pensamiento, una doctrina, ideas bien claras. El pueblo evaluará, el pueblo decidirá. Si los patarucos o el gallo fino del pueblo. Si la patria o colonia. Si esclavos o libre. Y estoy seguro que nuestro pueblo decidirá por ser libre, soberano e independiente. Vengan para acá, muchachos. Muchachas, aquí a mi lado. Les agradezco por la belleza de alma que ustedes tienen por seguir esta lucha, por seguir esta lucha, estudiando, trabajando, haciendo arte, haciendo cultura. Y les juro, les juro que pondré mi vida, pondré toda mi inteligencia y todo mi esfuerzo para seguir marchando junto a los estudiantes de la juventud venezolana. Los felicito. Que viva la organización bolivariana de estudiantes. Que viva la patria joven. Que viva Venezuela. Que viva la alegría. Te lo contaré. Que viva la música. Adelante. Gracias, muchachos. Muchas gracias. 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 Gracias.